¿Debería portarme mal más seguido? Sí, tal vez deberías. Hola, Rosa. Dime. Lamento interrumpir su luna de miel. Hubo un incendio en los servidores esta mañana. ¿Salió lastimado alguien? No, aunque el daño pudo haber sido peor. Se activó el sistema de supresión de incendios. Parece deliberado. Alguien puso un dispositivo explosivo. Es este hombre. Seguridad busca huellas y el ADN en la habitación. ¿Logró sacar información? Algunos de tus expedientes personales. Y tal vez provocó el incendio para cubrir sus huellas. Regresa un poco. Ay, no es cierto. Ese es Jack. ¿Quién es Jack? Jack Hyde. Trabajaba en la editorial. Era mi jefe. Sí, lo era. Nos encargamos de él. Hay que regresar a casa. ¿Ross, quieres decirle a Andrea que necesito el jet en ISA mañana temprano? Claro. Y lo siento, señora Gray. No te preocupes. Qué enfermo. ¿Por qué haría eso, Jack? ¿Qué? Hay un informe de aviación. No creen que lo del helicóptero haya sido un accidente. Dicen que parece sabotaje. ¿Sabotaje? ¿Por qué no me dijiste eso? No quería preocuparte. ¿Crees que tan bien haya sido Jack? ¿Por qué llegar tan lejos? No lo sé. No te preocupes. Juré protegerte y eso haré. Ana. Ana. Hola. Oh. Señor y señora Gray, bienvenidos a casa. Hola, Gray. Sawyer, señora. Hola, ¿qué tal? Ella es mi colega, Prescott. ¿Qué tal? ¿Solo Sawyer y Prescott? ¿Así nada más? Sí, así de simple. Se encargarán de tu seguridad personal. Ah. ¿Pero serán los dos? Nos vamos a turnar, señora Gray. Ni siquiera nos notará. Eso lo veo difícil, pero... Gracias. ¿Quieren comer antes de desempacar sus maletas? No, yo no. ¿Anastasia? ¿Un té podría ser? Sí, sí. Gracias. Perdón, por favor. Y en serio te lo agradezco. Voy a estar en mi oficina. Ok. Adiós, baby. Cuando tenga un momento, deberíamos hablar de cómo quiere llevar la casa. ¿Llevar la casa cómo? Los menús de cena, la lista de vinos, las flores y los cambios que quiera en la decoración. Es mucha información, lo sé, señora Gray. No hay prisa. ¿Quieres llamarme a Ana? Bueno, al señor Gray le gusta que le digan... Señor Gray, creo que sería algo extraño. Es verdad. Ok. ¿Qué le gustaría para esta noche? Tengo bath baguignon. De hecho, estaba pensando que me encantaría hacerle la cena a Christian esta noche. Señora Gray. De verdad, perdón, no quiero arruinar tus planes. Discúlpame. Señora Gray, esta es su casa. Esta es su cocina. No tiene que pedir permiso. Le mostraré lo que hay en el refrigerador y usted decide. Perfecto. Justo a tiempo. ¿Y Gail? Le di la noche libre. Siéntate. Término medio, justo como le gusta al señor. ¿Y si me acostumbró a esto? Bueno, estamos casados, así que tendrías que hacerlo. Hablo de ti en la cocina. ¿Cómo? ¿Descalza y embarazada? Solo fue un chiste. Sí. Supongo que no fue la palabra descalza lo que hace que casi te ahogues con tu comida. Si quieres hijos algún día, ¿verdad? Algún día, sí. No te oyes muy seguro. ¿Sabes de qué sí estoy seguro? Ya que está delicioso. Christian. ¿De verdad no quieres? Por supuesto. Algún día, solo... Ahora no. No te quiero compartir. Con nadie. No. No.